¡Hola, Bahuel! ¡Dale leña para el carbón! ¡Ché, cuídate de ayudarte con el cabrón! Vamos pa' Tilcara, que ganas de beber Vamos pa' el norte, y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, leña para el carbón Mamacita, leña para el carbón Ya llegamos a Tilcara, dale la hacha hasta que caiga Ya llegamos a Humahuaca, dale la hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Y dice el bagual Vamos pa' Tilcara, que ganas de beber Vamos para el norte, y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón Ya llegamos a Tilcara, dale la hacha hasta que caiga Ya llegamos a Humahuaca, dale la hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón 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 Gracias.